Cada año siempre que nos visita el año y al día siguiente el anticiclón abre al amanecer, la verdad que deja esta estampa perfecta en la estación y la verdad que todos aquellos que no han visto la estampa en estas condiciones, su cara de sorpresa al llegar al parking es impresionante. Nos encontramos a Valdilinares, una de las dos estaciones que hay en la provincia de Taral. A parte de los adagonesos, sus pistas son muy subvintejadas por los valencianos. Somos de Castellón, entonces solemos subir, solemos subir un par de veces al año seguro. Todo está muy bien, además de estar la pista entre pinos y estar así, la verdad que está precioso. El día es perfecto. Bueno, yo he quedado allí. Mira que un día estupendo para esquiar. Sí. Buena nieve, buena temperatura, buena compañía. ¿Qué más se puede pedir? La nieve de Teruel son dos estaciones de esquí que pertenecen al Rufo Aramón, que están al sur de la provincia de Teruel, muy cerquita de la comunidad valenciana. Tenemos dos estaciones de tamaño pequeño. Javalambre tiene 14,5 kilómetros esquiables y Valdilinares 9. Hasta ahora, esperamos que la temporada que viene daros alguna sorpresa y Valdilinares tendrá algún kilómetro más. Y lo cierto es que tenemos todos los servicios y todo lo que cualquier esquiador, desde los que vienen a aprender hasta los más experimentados, pueden esperar de cualquier estación de esquí. Cada kilómetro de pistas de los 23,5 que tenemos está inhibado y, por supuesto, en cuanto viene el frío, que como todos sabéis en la provincia de Teruel es un recurso muy importante que tenemos, ponemos los sistemas a funcionar y la cantidad y la calidad de nieve de nuestras pistas siempre es fenomenal. Nosotros garantizamos la nieve en nuestras estaciones de esquí. Gràcies a les nevades, els canons no han treballat molt tant a la serra de Guder com a la de Javalambre. De moment, anem a fer un recorregut per l'estació de Valdilinares, que pren el nom del poble més alt d'Espanya, situat a 1.692 metres d'altitud. Com a curiositat, l'aparcament de l'estació es troba a la part més alta de manera que la primera baixada és totalment gratuïta. Una de las características principales de la estación de Aragón-Valdilinares es que todas sus pistas discurren entre pinos, por lo cual es un placer tanto bajar como subir. Otro de los grandes secretos de la estación de Aragón-Valdilinares es el especial cuidado y dedicación que ponemos a aquellos que debutan en este deporte. Disponemos para ellos de cinco remontes, dos telarrastres y tres cintas con los cuales poder acceder de forma sencilla a hacer sus primeras bajadas. Además, los tenemos en una zona muy específica y muy controlada para que ellos se sientan seguros en sus primeras bajadas. Pero el más destacable de Valdilinares es que, properamente, la estación ampliará el su dominio esquiable en un 50%. Durante este verano ya vamos a comenzar las obras de la ampliación de la estación de Valdilinares y esta pista va a sufrir un gran cambio, ya que la haremos unos 200 metros más larga para dar cabida al nuevo remonte que llegará hasta la cota alta de la estación a más de 2.000 metros. Este nuevo remonte, además, dará cabida a las dos nuevas pistas que abriremos, una roja y otra azul, que llegarán a su parte baja, con más de 5 kilómetros nuevos esquiables. Quedará una estación con 12 remontes, tendremos 15 kilómetros esquiables, pasamos de los 9 actuales a 15, y la verdad que una proporción de pistas muy buena, ya que tendremos casi el 30% de pistas verdes, el 40% de pistas azules y un 30% de pistas rojas. Por lo cual, el esquiador que venga a visitar Valdilinares puede evolucionar perfectamente, según maestría en esta práctica del deporte blanco. Una nueva zona per als trineus i a la Snow Park Villarejos complementen les activitats per tota mena d'esquiadors o snowboarders. Ràpidament ens desplacem cap a Jabalambre per aprofitar el bon dia que fa, però, malauradament, una nubulada emboira tota la part superior. Jabalambre, desde que creció hace ya 4 años, tiene 14 kilómetros y medio esquiables, divididos en dos sectores, el sector Sabina, que es en el que nos encontramos, y el sector Lapiaz, que da acceso a la zona de pistas nuevas. Su nuevo teléfono es embragable, nos ha dado muchísimo juego durante todos estos años, para atraer a muchísima más gente a esquiar a Jabalambre. Estamos en la zona de servicios del sector Sabina, aquí es donde está todos los servicios de hostelería, alquileres, escuelas de esquí, taquillas de la estación de esquí de Jabalambre. El nou sector Lapiaz queda per sota la nubulada i, per tant, la visibilitat és molt millor. Amb el telacadira desembregable pugem a la part superior per baixar una de les pistes més llargues de les estacions de Tarot. Está muy bien, la verdad. Para bajar las pistas, para venir a pasar el día, está bastante bien. La nieve perfecta. Hoy, como negó ayer, esta mañana salió buen tiempo y ahora un poquito menos, pero muy bien. A un gallego le diría, o a un vasco, o a un maileño, dos cosas. Una, que de verdad van a encontrar dos estaciones de esquí de primer nivel en cuanto a servicios y a calidad de infraestructuras. Y segundo, que la zona del sur de Teruel es una zona preciosa, la gran desconocida, con una gastronomía magnífica, con unos pueblos con un encanto especial y que de verdad van a disfrutar de unas vacaciones estupendas junto con la gente. ¡Gracias!